Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿cómo están? Espero que súper bien, que este día sea muy bonito para cada uno de ustedes y puedan sentir los detalles de amor que Dios siempre nos da. Les saluda su amiga Linda. Hoy, martes 6 de octubre, el versículo dice así, Siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6.10 Y la historia de este día se titula Oportunidad Cancerosa. Pregunta a 5 personas adultas qué piensan cuando escuchan la palabra cáncer. Las respuestas que me dieron, muerte, dolor, tristeza, desesperación y muchos gastos. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? La palabra cáncer se ha hecho muy popular. Es posible que para alguien resulte conocida porque algún familiar o amigo lo ha padecido o esa misma persona lo tenga. Muchas personas conocidas, amigos y familiares míos, han padecido cáncer. Algunos murieron, otros no. Una amiga cuya mamá tuvo cáncer me dijo, Para todos el cáncer es una oportunidad. No es solamente la muerte que espera en la puerta. Es una oportunidad para la unión familiar, pedir perdón, mejorar como personas, aprender mejores hábitos de alimentación o salud en general. Puede ser una oportunidad para convivir y conversar, reír más que en mucho tiempo. Aunque 7,6 millones de personas murieron de cáncer en 2008, a todas Dios le dio la oportunidad de hacer lo que necesitaban y también sus familias. Qué triste es saber que muchos enfermos olvidan aprovechar esa oportunidad. Ahora, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra cáncer? Espero que sea oportunidad. Ojalá esta enfermedad nunca aparezca en tu hogar, pero si así fuera, recuerda que, antes de que los demás piensen que todo se acabó, puedes enseñarles una lección. Mientras la enfermedad es el medio por el cual Satanás destruye, también es el medio por el cual Dios da una oportunidad a los que lo aman. Visita con tu familia algún hospital, descubrirás que hay muchos enfermos de cáncer. Lleven regalos para los que están en cama y comida para los familiares que los cuidan. La mayoría de ellos pasan mucho tiempo ahí, estarán cansados y con sueño. Hablales de la oportunidad que Dios les da. Y allí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Querido Padre Celestial, hoy queremos pedirte por todos nuestros amiguitos y amiguitas que están enfermitos. También por cada una de las familias que nos escuchan y que necesiten de ti. Pon tu mano sanadora, tú eres el médico de médicos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que tengas un súper día. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!